Música Lejos en el tiempo han quedado aquellas postales de barrios chinos con esa arquitectura tan particular y tradicional de una cultura de 5000 años. Los barrios antiguos y algunos edificios nuevos a la usanza de aquellas épocas como el teatro y el salón del concierto nacional junto al memorial de Chiang Kai-shek contrastan con modernas torres de las más altas del mundo como el Taipei 101 o el Sky Tower Hotel de Kaohsiung. El Taipei 101 fue en algún momento el edificio más alto del planeta con sus 509 metros de altura es el símbolo arquitectónico de una ciudad moderna y absolutamente fascinante como es Taipei, la capital de Taiwán. ABC Mundial llegó al Taipei 101 en su momento fue el edificio más alto del mundo ahora es considerado entre los cuatro edificios más altos 509 metros de altura se construyó en el 2004 tiene más de 60 ascensores y es visitado por miles de turistas diariamente imponente y también inconfundible por su silueta tan particular imagen que seguramente muchos recordarán haber visto vía satélite en los festejos y fuegos artificiales en cada año nuevo está en el centro de la zona comercial Jingyi rodeado del Centro Mundial de Exposiciones el Centro Internacional de Congresos hoteles cinco estrellas y grandes almacenes obviamente un par de horas dediqué a conocerlo los primeros pisos corresponden a una tienda con locales con las primeras marcas internacionales hay oficinas de varios bancos la librería Pechwang varios restaurantes de comida asiática y occidentales así como pequeñas cafeterías luego de sacar la entrada que tiene un valor de 500 NT 17 dólares norteamericanos aproximadamente ya se puede estar en condiciones de subir al mirador en el piso 89 y a la terraza al abrirse las puertas del ascensor comienza la experiencia en pocos segundos y con algunas mariposas revoloteando en el estómago el ascensor de alta velocidad llega a lo más alto del edificio de 101 pisos un gran cartel luminoso va mostrando piso a piso este viaje a las nubes de Taipei una curiosidad es el ascensor más rápido del mundo tiene una velocidad de 17.8 metros por segundo Taipei 101 fue el edificio más alto del mundo hasta 2010 y eso queda claro al observar desde sus cuatro costados la estructura del edificio revela ciertas características tradicionales chinas como su diseño en forma de caña de bambú y estructuras de grupos de ocho pisos es una mezcla armónica de la arquitectura tradicional de China con elementos típicos de Taiwán todos se sacan fotos junto a las mascotas del Taipei 101 los Dumper Baby en realidad son la representación del elemento que garantiza la seguridad de este rascacielos ante un eventual sismo consiste en una sorprendente estructura pendular coronada por una esfera dorada de 680 toneladas de acero que habita entre las plantas 87 y 92 y móvil a los ojos del visitante durante la mayoría del tiempo según sus técnicos puede soportar terremotos de hasta 7 grados en la escala Richter y vientos de más de 450 kilómetros por hora la importante capacidad de absorción de movimiento de masas de esta estructura reside en un amortiguador de masas formado por esa bola gigante de acero compuesta de planchas metálicas que se suspende sobre tensores sobre su parte alta y con una base sujeta a varias bombas hidráulicas cuando el edificio se mueve en una dirección el amortiguador lo hace en dirección contraria absorbiendo la energía del movimiento y sirviendo de contrapeso mecánico contra las vibraciones limitándolas y estabilizando el edificio es el único amortiguador que está a la vista del público general ¿Quieren verlo en acción? estas imágenes corresponden a mayo de 2008 y la muestran funcionando la experiencia en el Sky Tower Hotel de Calcium fue mayor a las pocas horas de visita al Taipei 101 al llegar a la recepción para el check-in me preguntaron si tenía algún problema con la altura el hotel es el segundo edificio de mayor altura de Taiwán con 347.5 metros con una sonrisa contesté que no que en Buenos Aires mi departamento está ubicado en un piso 19 pero la vista desde la habitación que me dieron en el piso 58 no tenía punto de comparación el 2 del 20 no tenía punto de comparación el 2 el 2 el 2